Anthony Choi está en Capital con Viaje a Otra Dimensión Transcurren los días distraídamente cuando de pronto conoces a alguien y sientes que conoces a esa persona de antes que hay una conexión muy profunda y a su lado sientes una profunda paz ¿Es que acaso en una vida pasada era una pareja feliz algo sucedió y hoy se han vuelto a reencontrar? Hoy, en Viaje a Otra Dimensión Almas Gemelas, buscando el amor a través de los siglos Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales Hay alguien especial para cada uno de nosotros Pertenecen a distintas generaciones y viajan a través de los mares, del tiempo y de las inmensidades celestiales para encontrarse de nuevo con nosotros Proceden de otro lado, del cielo Su aspecto es diferente, pero nuestro corazón los reconoce porque los ha amado en los desiertos de Egipto iluminados por la luna y las antiguas llanuras de Mongolia Es posible que nuestra mente diga Yo no te conozco, pero el corazón así lo reconoce Él o ella nos cogen de la mano por primera vez y el recuerdo de ese contacto trasciende el tiempo y sacude cada uno de los átomos de nuestro ser Acabo de leer, queridos amigos, un fragmento del libro Lazos de Amor del Dr. Brian Wise El hombre, el médico del hospital, el médico psiquiatra del hospital Montesinaí de Miami, Florida Que atreviéndose contra lo que a él le habían enseñado en la universidad Atreviéndose a desafiar los paradigmas materialistas Es que él hizo una regresión por primera vez a una paciente Katherine Y a partir de ahí, lo que ella contó Le propició un libro Muchas vidas, muchos maestros Y es ahí donde quizás se puso a poner de moda el tema de las regresiones A vidas pasadas La posibilidad de que hay una persona que pueda hacer recordar su vida a otras Y luego conoció a otra paciente Elizabeth Una muchacha de mediana edad Bonita Con muchos fracasos amorosos Enfrascada En su trabajo profesional En una compañía de contabilidad Y tenía otro paciente Pedro Un latino Que también tenía lo suyo Venía desde un montón de temas, problemas Y ya estando en Estados Unidos quería regresar a su natal México Brian Wise se dio cuenta De que cuando hacía regresiones Tanto a Elizabeth como a Pedro Ellos contaban cosas de sus vidas pasadas Y que curiosamente Curiosamente Hablaban de las mismas cosas De los mismos De las mismas ciudades De que habían tenido un antiguo amor Y es ahí donde surge el segundo libro de otro Brian Wise Lazos de amor En donde habla de un tema Controversial Claro que sí Pero que es muy Muy hermoso Si es realidad Las almas Gemelas La posibilidad De que nosotros En vidas pasadas Hayamos tenido un amor Hayamos vivido con alguien Hayamos amado A alguien con todas nuestras fuerzas Y que por un u otro motivo Ese amor De repente no terminó bien Hubo una separación O un fallecimiento Y de repente en esta época Se reencaron O de repente no Piensen ustedes amigos Aquellos que son solteros Solteras Que están solas En esta cuarentena De repente en alguna parte Del mundo De repente en alguna parte Del continente americano De repente en una parte de Lima Está la persona Que va a ser su pareja Con la cual vamos a ser felices Y de repente Habrá la posibilidad De que no nos encontremos O que nos reencontremos Esta noche Vamos a tratar acerca de eso Acerca de las almas gemelas Vamos a tener una especialista Una médico Que se dedica también Al tema de las regresiones Y que nos va a contar Sus diferencias Es que Existe el ¿Existe o existe el azar? ¿O cuál es el espacio Para nosotros decidir? Es que ya tenemos Una pareja Que no está conformada Para nosotros Que ha sido ya escogida Para nosotros Y de repente Esa pareja Es una persona Que no va a cuadrar Con nosotros De repente vamos a sufrir mucho De repente vamos a aprender mucho De repente es una persona Que a la cual veamos Y sentimos que Que en todo compaginamos Dicen de que la forma De reconocer al alma gemela Es a través de algo Que no cambia A lo largo de los siglos Puede cambiar El color de nuestros ojos El color de nuestra piel Nuestra raza Puede cambiar Nuestro sexo Ahora somos hombres En una vida anterior Y viceversa Podemos cambiar mucho Pero hay algo que no cambia A lo largo de los siglos Y es La mirada De acuerdo a estas teorías Dicen que siempre tenemos Las mismas miradas Siempre Y es ahí donde nos podemos reconocer Dicen que ¿Cómo reconocer el alma gemela? Cuando uno no necesita ajustarse No necesita adecuarse Simplemente es una sensación De paz profunda Y esa paz profunda Surge una inmensa Felicidad Una sensación de Por fin te encontré Esta noche vamos a tratar Acerca de eso Las almas gemelas ¿No es cierto? Y vamos a Como dimos a A tener algunos Testimonios también Pero en este momento Vamos a abrir la central De Radio Capital Para que ustedes nos llamen Al 212-5353 212-5353 Para establecer esta conexión Comunión Con ustedes Queridos amigos Con sus historias Tiene que ver con el tema Omni, lo paranormal Cada vez se encanta Estén estos primeros Este bloques Pero de repente Tienen una experiencia También Con El tema De las almas gemelas Vamos a ver Roger Roger me dice ¿No es cierto? Hola Hola Roger ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Viaje A otra ¿Cómo estás? Roger Roger es tu nombre ¿No? Me parece No, José José Los Olivos Ah, totalmente diferente José Los Olivos Cuéntanos José ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira Una consulta Anthony También Tiene que ver Mucho con los 37 años Pero cuando yo era joven Te hablo de La universidad Algo antes 18, 19 años Yo me acuerdo Que yo soñé Alguna vez Estando con una chica Yo vivo en Los Olivos Toda la vida He vivido en Los Olivos Soñé con una chica En una plaza Que es Plaza San Miguel Que venía Una chica pequeña Que venía Yo me he ido Un 80 Una chica de más o menos Un 60 Algo menos Venía Una chica de falda Venía y me abrazaba Yo cuando era Algo 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 ¿Me escuchaste? Sí, sí Ustedes que Tienes que ponerte En un mejor sitio O no moverte Porque está que va Y viene la señal Me decía Que tenías un sueño Que estaba en Plaza San Miguel Y de repente Viste en tu sueño Que se acercaba una muchacha Vamos a ver Un metro 60 ¿Y qué pasó José? Cuéntame La chica iba Y me dio un beso ¿Ya? Casualmente Caramba Parece que tienes un problema De Estimado amigo Lamentablemente No está entrando bien la llamada O te cambia el lugar O no sé A ver Vamos a ver ¿Estamos? Sí, sí No Felicidamente amigo Vuelve a llamarnos por favor Mil disculpas Pero tú sabes que nos debemos A nuestros oyentes En la fidelidad Del sonido Muy bien 212-5353 212-5353 Estamos esta noche Ya saben el tema Que vamos a tratar Almas gemelas Buscando el amor A través de los siglos Vamos a recibir la siguiente Llamada De Antonio Hola Antonio ¿Qué tal? Muy buenas noches Doctor Ángel Sol ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches Viendo su programa ¿Qué tal? Mire Este asunto Es de un De un Algo así como Una nave Definitivamente Que vimos Pero no estaba yo Éramos varios Éramos como 8 De mis amigos Cuando yo tenía Más o menos 8 años Era el año 74 Acá en San Isidro Hay una huaca Se llama la huaca ¿No? La huaca Santa Cruz Y Estábamos jugando Eran las 2 de la tarde Más o menos Un día domingo Me acuerdo Y estábamos Pues este Subiendo la huaca Bajando la huaca Había un jardín grande Y de un momento O otro Estaba despejado Había mucho sol Vimos este Como un lapicero Suspendido En el aire Era inmenso De color plateado No solamente lo vi Porque yo lo vi Vieron varios de mis amigos Y en eso Oye mira lo que hay ahí Todos volteamos La mirada hacia arriba Y este Estaba suspendido Era inmenso Y sobre la huaca Sobre la huaca Santa Cruz En esa misma dirección La parte alta Estaría más o menos A 500 metros de altura Si no es un poco más 600 No calculo bien Pero era inmenso Y estaba girando Sobre su mismo eje Entonces este Nos quedamos Mirando todos ¿No? Y habría estado algo De más o menos 10 segundos Y en forma vertical De un momento a otro Se fue para arriba Se quedó chiquito Se elevó Y ahí desapareció Ahora Somos más de 8 De los que los vimos ¿No? Y me acuerdo que una vez Mi hermano también llamó A Catodama Pero no lo explicó bien Pero yo fui uno De los testigos De ver ese objeto Suspendido en el aire Porque tenía una De forma de un lapicero Plateado Pero tenía una punta Y giraba su eje Y eso fue Totalmente Cierto Y lo vimos varios Éramos 8 Lo que había estado Suspendido Más o menos Habría sido 10 segundos 12 segundos Pero muy bonito El objeto Definitivamente Era una nave Era un lapicero Y parecía En forma de un lapicero Gigante Plateado Pero muy bonito Muy bonito Y con el río El sol estaba ahí Suspendido Sobre Como en la dirección De la huaca Santa Cruz Y después desapareció Había estado 12 segundos 10 segundos Más o menos Pero hasta ahora Lo tengo muy claro ¿No? O sea Yo sí creo en eso En Digamos En los objetos ¿No? Ahora Antonio ¿Esto en qué año fue Me dices? Eso fue el año 1974 Más o menos Ok Y eran 8 niños Más o menos ¿Cuántos años Tendrían en esa época? Teníamos 8 años O sea Todos estábamos Y estábamos 8, 7 años Y ahora estábamos Jugando en la parte Bajo de la huaca Pero lo vimos Claramente Éramos 8 testigos O sea No Digamos Lo vimos varios Y hasta ahora Nos acordamos ¿Qué hora eran Antonio? ¿Qué hora eran? 2 de la tarde Más o menos Ah 2 de la tarde Sí Estaba despejado Ok Muy bien Y como le digo Lo vimos suspendido En el aire Inmenso Era muy grande Yo calculo Tendría 400 metros Por lo menos Era inmenso Wow Era inmenso Inmenso Era inmenso Para el tamaño De nosotros O sea De la distancia Que estaba Pero he visto Tenía algo Como unas líneas Oscuras Y digamos Desde la parte Digamos Desde la punta Tenía como unas líneas Así trazadas Pero era largo En forma de un lapicero Parecía un lapicero Inmenso Gigante Suspendido en el aire Y en realidad No No O sea Supremo De haber sido Pues este Un objeto Una nave nodriza Perdón Una nave nodriza Lo vimos Hemos sido 8 Y lo hemos visto Ahí Claro Ahora Antonio Te explico Hay varias formas Que los testigos En el mundial Han constatado La presencia De un ovni La forma Sobre todo La forma discoidal Que es la clásica Mucha gente ha visto Tipo disco Tipo discoidal La forma esférica Como si fuera una esfera Una bola Digamos Y la forma De puro Puro cigarro Bueno Tú lo ejemplificas Como un lapicero Plateado ¿No es cierto? Claro Efectivamente Inmenso Era muy grande Tendría como le digo 400 metros No tendría menos Era parecido Un avión sin alas Pero de forma plateada Pero no tenía Estaba suspendido En el aire Pero mira Para que te des una idea El avión más grande Ha estado Pues un Hércules Puede ser un Antonov ¿No es cierto? Tiene más o menos Un fuselaje De 70, 80 metros Que es una cosa gigantesca 70, 80 metros Y tú me hablas De 400 Mucho más grande Y ahí te imaginas Y sin De posibilidad De que suspenden El aire ¿No? O sea no tenía alas No tores No tenía toberas No tenía Y yo soy testigo Somos 8 Más o menos Éramos 8 Y lo que nos llamó La atención Fue que De una manera De un momento De otro De una manera vertical Se fue De una manera vertical Para arriba Y se quedó suspendido Ya más chico Se veía el brillo Plateado Y luego desapareció Y todos salimos corriendo Porque nos quedamos Sorprendidos Hasta ahora Lo que se vio O sea Hemos sido 8 No hemos sido solamente Y mi hermano También estaba ahí Y yo recuerdo Que una vez Mi hermano llamó No lo explicó Bien Yo soy testigo Que lo vi Y lo vi Un barrio De mis amigos Muy bien Muy bien Antonio Mira Te quiero comentar Algo así Rapidito Una cosa parecida A lo que tú viste Yo hice una investigación Más o menos En el año 90 y tantos En los 90 En Chimbote Había una Una bolichera Que traía pescado Anchoveta Una bolichera Pesca artesanal Venía Habían unos 7 8 Marineros Ahí Iban regresando Pescadores Digo yo Pescadores Y de repente Ven a lo lejos Como un lomo Como un lomo Y dicen Y eso que es una ballena Y eso es todo Se quedan mirando Y era de día también De repente Este lomo Empezó a alzarse Y no era un lomo Era una especie De lapicero O tubo Gigantesco De color plateado Que se presentó Frente a él Y ya eso No era pues una ballena Era un tubo Que se empezaba Y de repente Empezó a alzarse Rebatando el agua Por ambos lados Y era una cosa Gigantesca Gigantesca Esto ocurrió En Chimbote Frente a Chimbote En el mar Pasando Isla Blanca Este Y era La descripción Que me decían Era exactamente Como lo que tú dices Este Antonio Una forma Así como un lapicero Como un tubo Como un cigarro De un metal Y enorme Enorme Y de repente Hizo los dos clásicos Movimientos que hacen Los omnis Movimiento corto Hacia arriba Hacia arriba Y luego Sale disparado En vertical O oblicua O sea te digo Hay antecedentes De lo que tú has visto Antonio En la Huaca Santa Cruz En Miraflores Este Por otras personas En este caso Saliendo del mar Gracias Antonio Gracias por compartir Tu experiencia Tan tan interesante Y esto Toda esta información Va a la De viaje A otra dimensión Una data que tiene Doce años Doce años De datos Que nos dan Más de 17.000 Llamadas telefónicas Que hemos recibido Muy bien Vamos a recibir La siguiente llamada Mi estimado Ioni Vamos a ver quién es Vamos a ver Aló Buenas noches Hola hola Bienvenidos a Radio Capital Soy Anthony Choy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 La red de Lima Isabel Hola Isabel Buenas noches ¿Cómo estás? Viaje a otra dimensión Hola Anthony Buenas noches No pensé que iba a tener Mi llamada Ah bueno Ya entró tu llamada ¿Cómo estás amiga? ¿De dónde nos llamas? Bien Bueno De Chaclacayo Ah Chaclacayo Cuéntanos Isabel ¿Cómo estás? Bueno Esto nos pasó hace Muchos años Yo estaba estudiando En la universidad Y teníamos clases En el que Es ahora El Instituto de Enfermedades Neurológicas El hospital Mogrovejo Mogrovejo En la Giron Ancash En los barrios altos Sí Sí Así es Entonces Bueno Salimos Y pues me jalaban Unas amigas Hasta el paradero Ahí por Hierbateles Iban a sus casas Por circunvalación No Si no Asunco Y yo tenía que tomar El ómnibus A Chaclacayo Claro Me subo Al ómnibus Que eran En ese tiempo Los de Lima Metropolitana Ok Subo todo Y este Estoy parada Porque no había sitio Y veo A un chico Un chico Como que me miraba Así me de reojo Y yo también lo veo Y dije No puede ser ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Este es mi alma gemela ¿No? O sea Y yo he sido Bastante tímida Bastante tímida Ya Entonces ¿Por qué? ¿Por qué hiciste? Disculpa Disculpa mi curiosidad Isabel Disculpa mi curiosidad Dime Tuviste un chico ahí ¿Y por qué Surgió en tu mente Esa idea de Es mi alma gemela ¿Cómo así? No entiendo ¿Por qué? En tu recuerdo ¿Isabel? ¿Estás ahí? Espérate No te escucho Ya Sabía que Lo que te decía era ¿Por qué cuando subiste Ese ómnibus En yerbateros Dentro de Chaclacayo De repente había un muchacho Que estaba ahí Que te miraba de reojo Tú eras muy tímida También De repente cruzaban Algunas miradas Pero a lo que me refiero ¿Por qué surgió en ti Esa idea de que Él era tu alma gemela Esa convicción ¿Por qué pensaste eso? No sé Sentí Como que Era como una Química O sea Decía Es eso O sea Era un Chico que Siempre Como que Me lo imaginé Siempre Me tenía en mente Y lo tuve A mi costado ¿No? Entonces Hasta que Este chico Me pregunta La hora Entonces Yo le dije La hora Y ya ¿No? Dije Y pensaba Yo ¿Le hablo? ¿No le hablo? Estaba en esa ¿No? En esa En una de esas Veo Que una chica Que estaba sentada Le pregunta No sé qué Algo Como que estaba Leyendo Le pregunta Al chico Y dije Ay no Me desinflé ¿No? Debe ser la enamorada ¿No? Bueno Y siempre Nos reíamos Y todo Cuando En una de esas Veo Que se va A bajar Lo que antes Era la entrada De huequita Que justo al frente Habían unos caballos Unas cosas muy bonitas ¿No? Porque todo era verde Antes era muy verde Y se baja Y dije No Me bajo con él ¿Qué hago? Y lo quedé mirando Realmente Con una Con una tristeza Y realmente Es como Si Como que sentía Que mi otra parte De corazón Se iba con él O sea Que lo Sentías Que lo estabas perdiendo Exacto Que lo estabas perdiendo Bien Súper raro Nunca me había pasado Y pero El chico siempre estaba Con esta chica El chico siempre estaba Con esa chica No O sea Si estaba No El bajó solo Ah pero bueno Si tú tienes Le buscó Como que Conversación O sea Una conversación Claro El chico solamente Le contestó algo Y punto Nada más Ya Si pues Y no lo volviste A ver al chico Nunca más Nunca más Lo volví a ver Y esa fue mi pena Porque Los siguientes sábados Pues no teníamos clases Los sábados En el hospital De este Morovejo Claro Y siempre era Mi Mi ansiedad De buscarlo No a ver si Lo volví a encontrar Y nunca más Lo volví a ver ¿En qué año Habrá sido eso? ¿En qué año Habrá sido eso? Año 79 Yo estaba En un tercer año De psicología Estaba en tercer año Bueno mira Vamos a hacer una Isabel ¿Actualmente eres soltera? ¿Casada? Yo soy Felizmente divorciado Ah bueno Entonces estás libre Sí Bueno Entonces vamos a un experimento Vamos a un experimento Porque sabemos que nuestro programa Es escuchado por muchísima gente ¿Quién sabe Por esos Avatares del destino De repente Aquel joven Que en el año 1979 Subió A un Un bus Del Metropolitano Me dices Que pasó Teros Y se iba Y se bajó En Huachipa ¿No es cierto? De repente ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y de repente Si es así Pueden escribirme A mi WhatsApp 987-280-690 987-280-690 ¿Quién sabe? Si alguien me escribe Por ahí Isabel Ya Ya Este Este Bueno En todo caso Vamos a ver Déjame tu teléfono Por si acaso A ver Déjame tu teléfono Ya Con mi Operador Imagínate Ya me he puesto roja Ya ¿Quién sabe? Voy a fungir De cupido Listo Un abrazo Isabel Un fuerte abrazo De cupido Con tu flechita Sí 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 Gracias Gracias Isabel Son las 9 y 33 9 y 33 Hora mágica Ya regresamos Con este tema Esta noche Almas gemelas Buscando el amor A través de los siglos Si tienen una historia Al respecto Llámenos Ya regresamos Hola Soy Anthony Choi Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La radio de Lima El programa número 1 De la noche Limeña En el programa Está dedicado Al siguiente tema Almas gemelas Buscando el amor Desde los siglos Si han tenido Una experiencia Con este tema En el cual de repente Conocieron a alguien En el pasado Y sintieron que se fue A veces El alma gemela Puede ser de Una persona Que uno conoce de niño En el nido En la infancia En la primaria Y luego Por algún otro motivo Bueno Son niños Cada uno sigue Su camino Y Quiere ese recuerdo Para siempre O de repente Estuvieron Y por otro problema Tuvieron que separarse Por cuestiones De la familia Por cuestiones De cambio de planes De las vidas Y se separan Y siempre queda Esa memoria Y O Si Alguien que O todavía No han conocido Eso también Se puede dar ¿No es cierto? Llámenos al 212-5353-212-5353 Una llamada A Buenas noches Hola Susana Buenas noches Buenas noches Susana ¿Cómo estás? Muy bien Contenta de llamarte Es un programa hermoso El de esta noche Ah Ah bueno Si Eso De eso se trata ¿Cuál es la experiencia? Si Quería contarte Una historia Es una historia Que tengo Con mi esposo Pero Para ponerte En contexto Yo soy una persona Que desde niña Siempre he visto Ovnis Ah caramba Y Este Siempre he sentido Nostalgia Cuando miro Las estrellas Ya Conocí a mi esposo Al pasar los años Y él compartía Esta Este entendimiento De la nostalgia Que yo sentía Cuando miraba Yo decía Yo quiero estar arriba ¿No? O sea Algo pasa Y en esa búsqueda Claro Este Ya casada Con una hija Con Las diferencias Que hay entre pareja Este Y por tantas cosas Que hemos pasado Yo decía ¿Cómo es que sigo Al lado de este hombre? ¿No? Aún así Con tantos problemas Seguimos juntos Entonces En mi búsqueda De saber ¿Por qué? Yo tenía Tanta nostalgia Al mirar el cielo Es que me hago Una regresión Ah Y haciendo La regresión Es que En la segunda regresión Es que Yo Dentro de la terapia Me veo En un lugar Que no es la tierra Ya Entonces ¿En un lugar Que no era la tierra? No ¿Ya? No Porque cuando veo El lugar Era un lugar Hermosísimo Era como Era un lugar Donde Es como si plantaran Trigo Totalmente plano Pero tenía dos lunas Enormes Dos lunas Cuando la terapista Me pregunta ¿Dónde estoy? ¿Y en qué parte En qué parte Del mundo En qué lugar País Yo le dije Yo no estoy en la tierra Estoy fuera Ok Y te dijo Susana Te dijo tu apariencia ¿Viste tu apariencia En ese planeta? Sí, por supuesto ¿Cómo eras? Era un chico De dieciséis años Que tenía una Tenía como un buzo Plateado Pegado al cuerpo ¿Y eras Humano? Sí Era humano Era un chico De unos dieciséis años Pero yo Yo miraba Hacia este planeta Pero con mucha cólera Y cuando la terapista Me pregunta ¿Por qué? Le digo Es que yo no quiero Quedarme aquí Yo quiero ser un soldado Quiero estar arriba Y cuando me pide Que yo avance En el tiempo Me veo Luego Como una Un hombre muy alto Me dijo Mira Hacia el futuro Y tú tienes cuarenta años Y cuando me veo Soy un hombre Alto De metro noventa Como un vikingo Ok Y me preguntó ¿Y en qué época estaba? ¿Estabas en la época De los vikingos? ¿O en dónde estaba? No ¿En qué época era? ¿En qué época era? Anthony Yo era como un pirata espacial Estaba dentro de una nave Mirando una guerra Entre planetas Ok Ya Entonces Ella me pregunta ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás mirando la guerra? Entonces yo le dije Lo que pasa es que yo voy a sacar Provecho de esto Entonces nos dimos cuenta Que era un pirata Que no era muy amable Que digamos Que digamos Cuando ella me pide Era un invasor Exactamente Entonces Pero yo vi la nave Vi los planetas En guerra Y cuando ella me dice Mira a tu alrededor Y dime si tienes Con quiénes estás Y en eso entra una mujer Muy hermosa Trigueña Y cuando me dice Mírala Y dime si esa mujer Está en tu vida Actual Cuando la miré Tenía la mirada De mi esposo Ah O sea En una vida anterior Tú Que eres Susana Habías sido un hombre Un invasor Exactamente Yo había sido Como un pirata espacial Un pirata espacial Digamos Y tu pareja Ajá Había sido mujer Y actualmente es tu esposo Exactamente En otro planeta Ok En otro planeta Y ¿Se llevaban bien? ¿Por qué los problemas actuales? El aprendizaje De esa regresión Porque toda regresión Tiene un mensaje ¿No es cierto? Para el que hace la terapia Era que yo en ese tiempo Era muy egoísta Y no valoraba a la familia Y la El aprendizaje Y el haber venido nuevamente juntos Era para entendernos Y para que yo valore A la familia Que no valore en ese tiempo En esa vida Ok 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 Y actualmente ¿Cómo eres con la familia? Y ahora Gracias a esa regresión Sí Nos hemos liberado de prejuicios Nos hemos entendido mejor Él también se animó a hacerse sus regresiones Y también me vio ¿Y en la misma situación? ¿En esa misma situación o en otra? No Él me vio en una vida Pero aquí en Ya en la tierra Pero en otro tiempo En el Egipto En el Egipto De los faraones Se podría decir Pero no nos hemos tratado bien En otras vidas Entonces En esta vida Hemos venido a compensar Aquello que no No hicimos el uno con el otro ¿No? Y ahora nos llevamos bien Tenemos una hija hermosa Estamos en ese despertar espiritual ¿No? Y mucho de eso tiene que ver con tu programa Con el programa de Sofía Aliada Claro Yo los escucho hace muchos años Y nos han ayudado bastante ¿No? Y ahora estamos muy bien Aprendiendo siempre Mira Claro Mira Yo te quiero decir una cosa Susana Yo vengo haciendo regresiones Desde hace 22 años Y recién estoy haciendo regresiones Al público Porque yo las utilizaba solamente Para ver el tema de las abducciones De cuantos extraterrestres ¿No? Para eso usaba yo Las regresiones Pero desde el año 2018 Cuando me presenté En el programa de Andrea Yosa Hice una regresión Al periodista Fernando Díaz Ah sí, sí la vi Empecé Sí, ahí empecé a hacer regresiones Al público Y ahí se aceleró la cosa Y lo que tú hablas Susana Es exactamente como yo lo veo O sea Es un aprendizaje No solamente la persona Que se hace la regresión Sino es un aprendizaje Mismo Yo siempre digo De hoy gracias a Dios Por me he dado esta posibilidad De poder hacer regresiones Porque tú no sabes Lo que uno aprende Y sientes dentro de ti Una ebullición espiritual Una cosa que te cambia Y a veces te raza Totalmente Que tu alma te la estruja No sé si tú has sentido eso Que tu alma te la estruja Y luego te sientes Como en la liberación Y entonces hay mucho que aprender Correcto De las regresiones Y por eso me alegra mucho Que haya entrado tu llamada Susana Para que des testimonio Muchas gracias Muchas gracias Yo también contenta De hablar contigo Y mira Ahora cuando me voy al cielo Es una total calma Y felicidad Porque yo sé que En algún momento Voy a regresar Ajá Así que A estar en el aquí Y en el ahora En el aquí y en el ahora Espero que no regrese Como pirata Pues En otro plan Pues Estar invadiendo Tampoco Tampoco Listo Un fuerte abrazo Listo Un abrazo Gracias Chao De otra manera para ti No Ya más adelante En la segunda hora De repente me animaré A contar brevemente Algunas de las regresiones Que he hecho Y francamente Que es alucinante Yo siempre los cuento En los shows que hacía Unipersonales Paranormales Siempre terminaba Haciendo regresiones Melas Y todo el mundo Terminaba llorando Señor Decía Preparen sus pañuelos Decía Porque era impresionante Los que he hecho Sobre todo las que he hecho En Arequipa Por ejemplo Es demasiado fuerte Hasta fue Muy fuerte Para la radio Inclusive Pero en fin Vamos a escuchar La siguiente llamada Al 212-5353 Estamos con Gabriela Hola Gabriela ¿Qué tal? Muy buenas noches Doctor ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Gabriela Cuéntanos ¿De dónde nos llamas? Viaje Bueno doctor Ahorita estoy en Moquegua En Hilo Ah en Moquegua En Hilo Ah es una tierra Que quiero conocer Bueno en fin Gabriela Cuéntanos Gabriela ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí Bueno Yo quería contarle Que yo tengo justo Una historia así Bien extraña Con mi pareja Nosotros nos conocimos En el 2014 En un trabajo Yo en ese momento Estaba en otra relación Bien complicada Y bueno Trabajábamos En la misma empresa En diferentes áreas Digamos que Este chico Llamó un poco Mi atención Por su forma De ser Era un chico Bastante diferente Pero Este Por un tema De respeto A la otra relación Digamos que No 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 a mis papás en mi casa. En mi sueño, el lugar donde yo se los presentaba a mis papás era mi casa. Pero mi casa, en ese momento, mi sala estaba pintada de color verde. Y en mi sueño, yo se los presentaba en una sala completamente diferente, pintada de un color crema. Entonces, eso sí me pareció... Bueno, lo soñé, no se lo comenté, creo que se lo comenté a un par de amigas, no lo sé. A ese amigo lo había soñado. Y en tu sueño, tú lo soñé. Estabas a tus padres en ese sueño. Exacto. Yo lo soñé así. Y me pareció súper raro porque en ese tiempo yo estaba en otra relación de muchos años con una persona con la que yo creía en ese momento que me iba a quedar porque estábamos desde muy jóvenes. Teníamos muchos problemas, eso sí. Pero yo soñé a esta otra persona, a este chico que en ese tiempo era mi amigo. Lo soñé, como le comento, ya mayor, ¿no? Y en una casa que en mi sueño era mi casa, pero en apariencia no era como mi casa en ese momento, que era el 2014. Claro. Nunca se lo comenté. Quedó ahí. Yo me asusté cuando soñé eso porque dije, ¿cómo puedo estarlo soñando, no? O sea, está mal. Y a raíz de eso y de algunos hechos más, me alejé totalmente de él. Él se cambió de trabajo. Esto pasó en Lima porque nosotros nosotros somos de Lima. Él vino a trabajar aquí a Moquegua, a Hilo, donde yo estoy ahorita. Sí. Terminamos, terminé esa relación que tenía, pero una relación bastante tóxica. Tóxica. Y después de muchos años, en el 2018, volvemos a contactarnos vía Facebook. ¿Después de cuántos años? ¿Después de cuántos años? ¿Después de cuántos años? ¿Cuántos años y medio? ¿Cuántos años y medio que lo habías de? Ok. Sí, después de cuatro años y medio. Y entonces él estaba aquí en Hilo, nos hablábamos por Facebook todo el tiempo, por WhatsApp todo el tiempo. ¿Tú estabas en Lima? Todos los días. Yo estaba en Lima, él estaba aquí trabajando ya en el sur. Y fue como una conexión bien especial porque desde el primer día que volvimos a entablar conversación, cosa que no había pasado antes cuando trabajábamos juntos, no hemos dejado de hablar nunca. Era como que si nos conociéramos de mucho tiempo, surgió mucha confianza entre los dos. Al tiempo él vino a Lima, bueno, fue a Lima, y bueno, salimos, se concretó una relación y da la casualidad que yo lo llevo a mi casa para presentárselo a mis papás. Y cuando yo lo llevo a mi casa, lo miro, y cuando yo lo miro, era mi sueño, doctor. Era mi sueño en mi casa actual, o sea, mi casa remodelada como está ahora. En el 2014, mi sala estaba en el primer piso y era de otro color. Y cuando yo lo soñé, en el 2014, le presentaba a mis papás en una sala de color crema, pintada de color crema y unos muebles como los que tenía ahora. Y cuando yo lo llevo a mi casa, en 2018, para presentárselos a mis papás, era mi sueño, literalmente era mi sueño. Yo lo vi a él parado con ese fondo blanco, los sillones marrones, y mis papás ahí, y dije, está pasando lo que yo soñé. O sea, lo que yo soñé en ese momento se ha cumplido ahora. Y me pareció súper, no sé, no sé si sea un tema de dimensiones, no sé, doctor. Tuviste una visión del futuro, en sueños, ¿no? Exacto, un sueño que tuve hace cuatro años atrás sobre un hecho que ha pasado recién ahora, el 2018, ¿no? Y bueno, nosotros estamos juntos ahora. Ahora están juntos. La verdad es que es una relación bastante, sí, estamos juntos ahora, justamente por eso yo estoy aquí en Hilo, porque vine a visitarlo, y bueno, la cuarentena me ha impedido regresar a Lima, y estamos aquí. Bueno, pues la cuarentena impidió que regresaras, fuiste de visita, y viene la cuarentena, tuviste que quedarte allá con él. Fui de visita y por la cuarentena me tuve que quedar aquí. Bueno, cosas del destino. Es una conexión bastante especial la que tengo con él, es como que, yo sé que todas las parejas dicen lo mismo, pero literal, con él es como que si nos conociéramos de toda la vida, es como si coincidiéramos en absolutamente todo, es como que teníamos un mes de relación, pero es como si hubiéramos tenido mucho más tiempo, la conexión fue inmediata, y sobre todo lo que me sorprendió es ese sueño, ¿no? Que yo tuve en ese tiempo, y que se cumplió literalmente. Ahora, ¿tú piensas, Gabriela, que tú y él han tenido alguna vida en común, alguna vida pasada? No sé si en una vida pasada, porque la forma en que yo lo soñé era con vestimenta moderna, en una construcción moderna, pero no sé si hay un tema de dimensiones, de repente en otra dimensión, un tema de tiempos, no lo sé. Sí, pero yo lo soñé en una época, o sea, no digamos como comentó hace un rato una señora, que en otro planeta, o en otro tiempo con ropa antigua, no. Yo lo soñé con ropa moderna, es más, lo soñé en el futuro. O sea, cuando yo lo soñé, lo soñé en el futuro, no en el pasado. Eso es lo que a mí más me causa extrañeza, ¿no? Yo lo soñé en el futuro, y se cumplió cuatro años después. Y se cumplió, ¿no? Hay algunos que afirman que el tiempo existe, ¿no? Dicen que no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Se habla de que todo está mezclado, pasado, presente y futuro. Y se habla de un eterno presente, en el que todo son posibilidades, en el que todo se puede dar, en el que todo se puede cambiar. Que hay un lugar para el destino, claro que sí, pero también hay un lugar para el libre albedrío. Que son decisiones que uno toma. De repente, yo me atrevo a decir, Gabriela, que cuando tú conoziste a este chico, tú estabas en una relación, entonces hay un tema, digamos, moral, digamos, ¿no? Que te impide. Pero tú sabes, en lo más profundo de tu corazón, de que esta persona es. Él es. Él existe. Él está. Entonces, aunque no lo podías aceptar, porque racionalmente tú decías, estoy en una relación. Pero una cosa es lo que piensa la cabeza, otra cosa es lo que dice el corazón. El corazón te decía otra cosa. Entonces, tú lo reprimiste eso. Y esa represión hizo de que cuando soñaras, como vuelvo a repetir, no existe el tiempo. Entonces, proyectaras hacia el futuro, hacia lo que ya se veía venir. En lo que en tu corazón tú sentías que ya se veía venir. Y se cumplió. Bueno, muy, bueno, y mi deseo es que estén siempre juntos. De ahí a la cuarentena, que siempre estén juntos y que le vea todo muy, pero muy bien. Ok, Gabriela. Muchas gracias por llamarnos. Gracias, doctor. Ok, muy bien. 212-5353, 212-5353. Vamos a ir, Juich, esperamos tus llamadas, ¿no? Tenemos a Denise. Hola, Denise, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. Qué felicidad poder llamarlo, de verdad que es parte de dentro de mi llamada. Ok, también para mí, Denise, ¿de dónde lo llamas? Bueno, Denise, cuéntanos. Aló, cuéntanos. Sí, lo que quiero contarles es que, bueno, justo estaba escuchando las llamadas anteriores y tengo muchas coincidencias también con las chicas que he llamado antes porque a mí me ha pasado que también mucho sueño o he soñado con una persona, una pareja que tuve. Ya. Ok, con lo que no estoy actualmente, ya hace como tres años, ok, y durante estos tres años que han pasado lo he soñado muchas veces. Pero hay algo que me ha pasado, doctor, hace como dos semanas que nunca me había pasado en mi vida. ¿Qué ha pasado, Denise? Y es que yo estaba, era como todo un sueño, soñé con esta persona con la que ya no estoy ahora, pero soñé que estaba en un lugar con diferentes chicas, diferentes señoritas, mujeres, unas chicas, y estábamos conversando, no, yo, yo estaba, yo. Ah, tú, tú estabas, ah, ok, ok, tú estabas conversando con una chica. Sí, yo estaba con varias chicas que nunca había visto, en mi vida no las conocía, no eran conocidas mías, ok, y en eso estaba, cada una de ellas estaba hablando de un chico que les gustaba. Entonces, yo le dije, bueno, a mí también me gusta alguien, ¿no? Porque hay un chico de mi trabajo que me gusta y le digo, bueno, le mencioné el nombre incluso de este chico, ¿no? Bueno, no tengo nada con él, pero simplemente era como una cosa así, no, un comentario. Un comentario, un comentario. Y en eso que yo mencioné el nombre de que me gustaba una persona, en eso se apareció mi expareja. Ah. Y en eso, sí, en eso, eso era un sueño, en eso se apareció mi expareja, y yo me encontraba de la nada, aparecí en una casa, en una casa que no conozco. Yo tengo una hija de 12 años, de mi primer compromiso, y estaba en esa casa, apareciera nada en esa casa con mi hija, mi hija sentada en un mueble, esperando, y yo me acuerdo que le decía, hijita, espérame aquí, y me estaban tocando la puerta, y yo abro la puerta y era mi exnovio. Ya. Entonces, en eso, yo abro la puerta y él venía, nosotros, bueno, terminamos la relación no muy bien, no en buenos términos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya va a ser casi tres años. Nunca más nos volvimos a ver, nunca más nos volvimos a contestar. Y en eso, yo abro la puerta y él, como nosotros terminamos la relación en malos términos o unos problemas que pasamos, él estaba molesto conmigo. Y me decía, ¿tú cómo sabes que estoy aquí? Y me decía. Y él estaba con una persona más, había un hombre al lado de él, los dos estaban con mochila. Él es ingeniero y siempre está con mochila, viajando. Exactamente. O está en obras, ¿no? Entonces, en eso yo no sabía qué responderle. Pero en ese momento que él estaba molesto y preguntándome, ¿cómo me encontraste aquí? Él empezó a besarme y a querer estar conmigo. Esto es mi sueño, ¿no? Y yo también le correspondí, yo también le correspondí, doctor. Y en eso que yo estaba con él y él quería estar conmigo, besarme, estar conmigo en intimidad. No sé si me dejo entender. En eso yo, doctor, me despierto. Estaba en mi cama, doctor Choi. Y me he despertado y no he sentido a él encima mío. Pero no eran mis sueños. Si no he sentido el peso. Estabas totalmente despierta. Ya eran las seis de la mañana. Yo normalmente me despierto a las seis de la mañana. Ya era de día. Estaba claro. Pero lo he sentido a él encima mío. He abierto los ojos y he visto su cara. Pero no solo era de ver su cara, doctor. Sino que yo he sentido su cuerpo encima del mío. Físicamente. Físicamente. Tanto así, doctor, que yo me he querido levantar y no he podido. Y he tenido que hacer como una fuerza de botarlo, de empujarlo. Ya. Tanto así que yo me he despertado. Porque cuando uno tiene sobre uno una persona. Claro. Y él es una persona alta. Robusta. Digamos, robusta. Exacto. Exacto. Uno, pues, siente hasta que le falta un poco el aire, ¿no? Yo me he despertado que no podía respirar. Como sentía el peso de una persona encima mío y que no me dejaba respirar. He tenido que empujarlo. Despertar. Me he levantado. He tenido que, para tomar aire. Incluso he ido al baño y de ahí me fui a la cocina a tomar un vaso de agua. Ya. Porque usted cree que, no sé, no le encuentro un... Porque una cosa es un sueño. Yo lo he soñado muchas veces. Claro. Pero... Una nostalgia que uno tenga por algo que ya pasó. Y siempre hay ciertos recuerdos que quedan, ¿no? Es un bueno, digamos, natural. Ajá. Claro. Pero, ahora, yo lo que quiero preguntarte es... Denise, es una pregunta que yo creo que quiero que respondas. Trates de recordar. Cuando tú abriste los ojos y lo viste a tu pareja que hace tres años, ¿qué es lo que primero sentiste? ¿Qué es lo que sentiste? Sentiste, te quiero decir, sentiste como una especie de una alegría, como un placer, como una alegría de verlo, como una sorpresa, pero una sorpresa agradable, o sentiste miedo, o sentiste algo feo. Yo sentí una sorpresa, pero sí sentí... No fue una sorpresa agradable. Yo sí sentí un poco de temor. ¿No? Y incluso, como le decía, yo no podía respirar. O sea, sentía la presión de su peso y de su cuerpo encima de mí, que tuve que incluso hacer... O sea, como que empujarlo y botarlo. Porque no me podía levantar. Y no, muy aparte de no poderme levantar, no podía respirar. Ok. Ahora, lo que pasa, yo te digo esta pregunta, ¿por qué? Porque, mira, lo que es arriba es abajo. Lo que hiciste en otros planos, existe en este plano. Existe el bien, existe el mal. Existen seres de luz y seres de oscuridad. Y yo que lo que quisiera decirte es, mira, de repente coincidió que tu deseo de rememorar esa relación coincidió con algún deseo de él de rememorar esa relación. Y se encontraron en otro plano y cumplieron ese deseo que ya con el tiempo se ha ido, está todavía presente. Quisiera decirte eso. Pero también existe otra posibilidad. Y esta posibilidad siempre hay que tenerla presente. Que también hay seres negativos y seres malos. Que a veces se aprovechan de los íncubos, por ejemplo. Se aprovechan de nuestros deseos, de nuestro inconsciente, de lo que deseamos, de lo que todavía añoramos. Y adoptan la forma de ese ser que todavía extrañamos. Y se hacen pasar por él y hacen cosas que no deberían hacer. Entonces, podría pasar eso también, Denise. Entonces, ¿cómo tú percibes eso? Y sobre todo las mujeres que tienen esa percepción tan a flor de piel que a veces los hombres carecemos, ¿no? Perciben, saben si esa persona que está ahí es algo verdadero o algo disfrazado. Eso tienes que preguntártelo tú en tu fuera interno, ¿no? Pero si tú en tu fuera interno sientes que hay todavía algo ahí, nada se pierde con hacer un último intento y hacer una llamada de cortesía. Si es que tú sientes que eso tiene un valor, si es que tú sientes que esa relación al final tuvo algo de valor, si fue una relación tóxica, una relación que te perjudicaba, y que claro, siempre uno añora hasta relaciones tóxicas, bien terminada está la cosa. Porque al final tú tienes que ver tu vida con una visión de azotea. ¿Sabes cuál es la visión de azotea, Denise? No, 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 doctor, no. Es como cuando uno está en un edificio, al pie de un edificio estás en el primer piso. Tú ves lo que está cerca. Si tú te subes a un edificio alto y te subes a la azotea, vas a ver una visión más grande, ¿no es cierto? Más lejos. Más amplia, claro. Más amplia. Así tienes que ver tu vida. ¿Qué fue esta persona? ¿Fue una piedra en el zapato? ¿Fue simplemente un punto más en tu vida? ¿O fue alguien que te dio felicidad y que por alguna cosa que no pudieron manejar ambos en ese momento, terminaron? Pero que otra perspectiva. La única que puede saber eso eres tú y tu corazón. Bien dicen que el corazón de una mujer es el más grande de los abismos. Sí, doctor. Es verdad. Las mujeres somos más, creo que más sensibles a esas cosas. Así es, así es. Bien, Denise, muchas gracias por compartir tu historia. Un fuerte abrazo. Nos hemos pasado a la hora. Gracias. Para eso también. Vamos. Ok. Muy bien. Vamos a hacer la pausa, queridos amigos. Y en la primera secuencia estaremos entrando en materia. Aunque ya entramos en materia desde el principio, ¿no es cierto? Vamos a estar con nuestra especialista para hablar del tema Almas Gemelas, Buscando el Amor a Través de los Siglos. Ya regresamos. Hola, soy Antoni Choi y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Antes de seguir, hay unas menciones importantes. Enredados con Adolfo Bolívar, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y Capital Deportes con Alan Diez y Juan Luis Morales, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Bien, queridos amigos, transcurren los días distraídamente cuando de pronto conoces a alguien y sientes que conoces a esa persona desde antes. Que hay una conexión muy profunda y a su lado sientes una profunda paz. Es que acaso en una vida pasada era una pareja feliz, algo sucedió y hoy se han vuelto a reencontrar. El tema de las almas gemelas es de aquellos temas. Y por eso que hay que entrar en comunicación con nuestra especialista esta noche, ¿no es cierto? Con la doctora Pina Ara. Ella es una médico general y está especializada en el tema de las regresiones a vidas pasadas. Doctora Pina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Antoni. Un gusto estar contigo. De igual manera, doctora Pina. Bueno, cuéntenos, este es bastante complejo, ¿no? En principio el concepto, ¿no? ¿Qué son o qué son las almas gemelas? A ver, básicamente las almas gemelas, hay una historia que está referida en muchos libros, ¿no? Habla de que cada uno de nosotros tiene un alma gemela que fue creada al mismo tiempo, al principio, a partir de un fuego blanco. Dios o la energía, como quieras llamarla, separó este ovoide de fuego blanco en dos esteras, que son la llamada polaridad masculina o energía yang y la polaridad femenina o energía yin. Las dos con el mismo patrón de identidad, el mismo origen espiritual. El hombre es yang y la mujer es yin. Entonces, en esta verdad realmente reside casi todo el concepto de las almas gemelas. Son dos partes de un mismo todo y son dos polaridades que juntas forman una sola, ¿no? Claro. Ahora, esto parte también sobre el concepto de la reencarnación, ¿no es cierto? Exacto. Las personas tienen vidas pasadas y está en un constante aprendizaje. Dentro de ese aprendizaje, doctora Pina, ¿es posible de que justamente uno encuentre, no necesariamente a la pareja que es su alma gemela, sino a otras parejas y también tenga una cuestión de aprender, a pesar de que no es su alma gemela, por ejemplo? Por supuesto, ¿no? Hay parejas karmáticas y quizás son las que más nos enseñan, ¿no? Una pareja karmática es una pareja que tú tienes porque te viene a enseñar. El karma es aquella deuda que nosotros contraemos cuando por nuestro libre albedrío cometemos errores encarnación tras encarnación. Entonces, es como una deuda que tiene que ser pagada, ¿no? Como cuando debes al banco, el banco te va a esperar un tiempo, pero igual tú tienes que pagar esa deuda. Y esa deuda no nos la ha creado Dios, sino nosotros mismos a través de nuestras acciones, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucha gente que dice, pero ¿por qué tengo mala suerte? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, por ejemplo, no tengo suerte en el amor? En realidad, lo que ocurre es que por nuestro libre albedrío, en otras vidas pasadas que tú no te acuerdas, ¿no? Has adquirido esa deuda y la estás pagando ahora, pero no va a ser para siempre, ¿no? Hablando también de las almas gemelas, En un tiempo, nuestra alma gemela, bueno, dicen las historias de mucha gente que ha muerto durante un tiempo y ha vuelto a revivir y ha tenido diferentes conceptos, como que había un consejo de seres de luz y que les habló sobre esta separación. Hablaban de que nosotros, en un plano espiritual alto, nos presentamos ante Dios o a esta energía, como quieras llamarla, como voluntarios, ¿no? Para descender a planos más densos como la Tierra y ser instrumentos de amor, ¿no? Ese era supuestamente el plan original. O sea, era que pasáramos por una serie de encarnaciones, algunas veces siendo hombres, otras veces siendo mujer, siempre dando lo mejor de nosotros, ¿no? Así que nuestras primeras vidas en la Tierra fueron maravillosas como reales amantes cósmicos con esta alma gemela y así hubiera continuado si no hubiéramos hecho mal uso de nuestro libre albedrío. Entonces, al actuar así, empezamos a crear este karma negativo del cual estamos hablando y así no solo nos separamos de nuestra alma gemela, sino que también nos hemos separado de cierta manera de nuestra verdadera esencia, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que ahora siente un vacío interno, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdadera esencia, doctora, de acuerdo a estas teorías, estas corrientes de pensamiento? Nuestra verdadera esencia es el amor incondicional, que lo hemos ido perdiendo a través del tiempo. Si tú te das cuenta ahora, Anthony Bello, la gente no sabe dar amor incondicional. Por ejemplo, tú tienes una pareja, ¿no? Yo te doy, pero si tú me das. Si tú alimentas mi ego, yo alimento tu ego. Es muy poca gente la que realmente da amor incondicional. O sea, te quiero a pesar de que me has traicionado, me has engañado, me has hecho daño. Cuando uno llega a ese nivel en donde tú ves que estás al lado de un... Porque las almas gemelas son... es un amor de tipo espiritual, es un amor sublimado, ¿no? Que ese es el ideal al que tenemos que llegar. Y sí he visto yo gente, muy poca, pero contadita, pero he visto gente que, por ejemplo, puede amar a una persona en forma incondicional. Y tú dices, no, oye, pero ¿por qué estás con tu marido si te ha sacado la vuelta tantas veces o te ha hecho esto? Ese amor que esa mujer, por dato, un ejemplo, ¿no? Le profesa, es un amor incondicional. Te amo a pesar de que me has fallado, a pesar de esto. Porque otras actitudes o formas de expresión que tiene el hombre hacia ella, la llenan y reconocen esta persona a su posible alma gemela. Lo que pasa es que están en diferentes estadios de evolución, ¿no? Ahora, eso no podría también ser, digo yo también, ¿no? Como un pretexto para soportar a un esposo o una pareja. Yo pienso de que nosotros, a un plano espiritual, hacemos acuerdos karmáticos. Por ejemplo, ¿no? A veces el alma gemela, aunque te parezca increíble, cuando no está en tu mismo estadio de evolución, puede ser un maestro del dolor. Por favor, no creas que siempre te encuentras a tu alma gemela y es el fin del conflicto o de los conflictos, sino por el contrario. Te encuentras la felicidad. Claro, ese es el ideal, pero ese es cuando encuentras a tu alma gemela en el mismo nivel vibratorio tuyo. Ahí es cuando hablamos de esta comprensión única, esta afinidad única, en donde los dos son tal para cual. Es como si se hablaran telepáticamente, se sueñan y tienen gustos y similitudes muy marcadas, ¿no? Es una conexión increíble. Pero para que ocurra eso, tienen que estar en el mismo nivel vibratorio, ¿no? ¿Cómo uno puede reconocer a su alma gemela? Yo hablaba al principio del programa acerca del tema de la mirada. Cuando uno se mira y se conecta, y ambos, por ejemplo, pueden estar, vamos a decir, pueden estar a salir a la calle, salir a bailar, por ejemplo, y al final te quedan callados, ¿no? Ambos, y sienten sin bailar, sin mirarse, hasta sin tocarse, sienten esa paz, esa alegría, uno al lado del otro, solamente hasta simplemente mirándose. Exactamente. Uno puede reconocer a su alma gemela, ¿así se puede entender o no sé cómo? Sí, generalmente uno reconoce a su alma gemela a través de la mirada, de los ojos, pero me acuerdo mucho cuando estuvimos en un programa también, fue contigo, y me acuerdo que llamó una persona que me decía, pero ¿y yo cómo la puedo reconocer si soy invidente, no? Es que es a través de los cinco sentidos. En primer lugar, si tienes tus ojos, hay algo en la mirada de esa persona que te va a llenar, ¿no? Que te va a traer así como un imán. Pero también a veces es, no sé si has escuchado, por ejemplo, a veces volteas y escuchas una risa diáfana, cristalina, y reconoces a la persona por la sonrisa o el tono de voz, ¿no? Es como que te quedas encantado con la voz de la persona y tú dices, no sé, pero algo en su risa, algo en la forma de hablar, o al tocarte, a través del tacto, ¿no? Una persona te toca y tú sientes algo mágico, porque la palabra en realidad para esto es mágico, ¿no? Cuando encuentras a esta persona, ¿no? Que nunca has sentido con otra persona, ¿no es cierto? Que nunca has sentido con otra persona, ¿no? Es más, he tenido pacientes que me decían, doctora, me dice, yo besé a esta persona en una discoteca, era una chica con la que conversé, y nos quedamos tan embelezados que tuvimos que salir a otro lado porque por el ruido de la discoteca no podían escuchar nada, y me dice, conversamos más de dos horas, nos quedamos embelezados, y le di un solo beso, pero que para él lo refiere como mágico. Luego la chica viajó y nunca más la volvió a ver, pero siempre supo... ¿Jamás la volvió a ver? No, no la volvió a ver, pero sabía que esa era su alma gemela. ¿Y eso puede pasar? ¿Eso puede pasar? Sí, claro. O sea, uno encuentra a lo que tú dices, esto es lo que yo había estado buscando tantos años, y la por fin la encuentras. Si uno encuentra, la historia que tú estás contando, la dejó ir. Porque la chica tenía que viajar, o sea, no había forma de que lo impidiera, pero jamás, o sea, mira, ahora está casado con otra persona, pero jamás se olvida de ese encuentro, ¿no? Entonces, él es como que ha tomado conciencia de esto y dice, bueno, no era el momento para que estuviéramos juntos, pero nunca he vuelto a sentir lo que sintió en esas horas que estuvo con esa chica, ¿no? Y mira que ella después tenía que viajar, ¿no? Era por algo, ¿no? O de repente era que no era recíproco, de repente, ¿no? Él sentía que ella era su alma gemela, pero de repente ella estaba en otro, en otro, en otro, digamos, ¿no? Podría ser, ¿no? Claro, ahí era mutuo en realidad, era mutuo, pero era un viaje que ya estaba planificado porque ella era por cuestión económica también, ¿no? Porque yo me imagino que si no se hubieran quedado, ¿no? Juntos, ¿no? Ok. ¿Qué historias tienes tú en tu experiencia de trabajo, no es cierto? Habías de muchas regresiones en las cuales ha habido este encuentro de almas gemelas, Pina. Te cuento que cuando yo hago las regresiones, siempre la segunda sesión está destinada para el alma gemela, ¿no? De esa vida, en ese caso, ¿no? Pero para que las personas puedan entender que el amor es la parte más importante. Una que a mí me impresionó mucho es la de una chica colombiana que vino a hacerse la regresión y resumiendote, vio una vida pasada en donde ella dirigía en el año 1790, me parece, un convento. ¿Un convento de monjas? No, ella lo dirigía, era un convento de monjas, pero ella como tenía la parte administrativa, había la monja que era directora o algo así, pero ella como que dirigía una parte, no sé si era, sí pues, porque ella era huérfana y pertenecía, pertenecía al convento y luego la dirigía. Ok. Y después de que hizo eso, ella sale fuera del convento y se ve ya en su casa con un hombre, ¿no? Pero ella refiere una parte muy, muy dulce en donde se ve en el balcón mirando la parte verde del jardín y había un hombre atrás de ella que la abrazaba y estaba embarazada y estaba como de cuatro o cinco meses, ¿no? Ok. Y comienza a llorar en la regresión, ¿no? Entonces, es más, termina la regresión abruptamente y me dice que ya no quiere volverse a hacer más regresiones, ¿no? ¿Por qué? Entonces, bueno, la calmé, todo, y cuando ya la veo llorar le digo, pero ¿qué pasó, no? ¿Por qué te has puesto así? Y me dice, ¿cómo crees que puedo seguir viviendo en este mundo ahora? Me dice, cuando he visto la dulzura del hombre cuando me agarraba la barriguita, sentir el cariño, ver los ojos, sentir el amor que nos profesamos los dos. Cuando ahora ella estaba casada con un hombre que tenía mucha plata, pero no sentía amor por ella. En realidad, ella se casó, entre comillas, por el dinero, ¿no? Porque la familia la obligó. La obligó. Pero mira cómo es la vida, ¿no? Se va triste. Al año ella me escribe, porque efectivamente no se volvió a hacer ninguna regresión, ¿no? Ok. Y se fue molesta, fastidiada. Y me escribe y me dice, Pina, ¿te escribo esto? Sí, al año. Me dice, porque sé que me fui de una mala manera, este, pienso que el trabajo que, que se hace a través de la regresión es importante, y quiero contarte lo que me pasó. Resumiéndote el cuento, este, lo que le había pasado a esta, a esta chica es que, en un accidente, su esposo murió, y el abogado que el esposo había contratado para, para toda la parte legal, y de la herencia, etcétera, era el hombre que ella había visto en su regresión. Por respeto a él, exacto, por respeto a él, este, durante un año no estuvieron juntos, pero él, él dice que la, la conexión fue inmediata, se vieron, por eso te digo, a través de los ojos, se vieron, se reconocieron, y ella me escribió porque me dijo, me fui dejándote como desconsolada, como, como dándote a entender que tu, que el trabajo, o que lo que yo había visto era una mentira. Pues, Tina, te escribo solamente para decirte, que bueno, dentro de un año me voy a casar con él, definitivamente por los ojos lo reconocí, y sí existen las almas gemelas, aunque uno no, no, no lo crea, ¿no? Eso me impactó, me impactó un montón, sí. Claro, el destino que los juntó, ¿no? Que los juntó de nuevo, exactamente. Impresionante, y yo, te opino una, una experiencia que yo tuve, haciendo, regresión, eh, cuéntame, es alucinante, ah, mira, así te lo cuento, voy a decir rapidito, ¿no? Porque no es que, rapidito, te lo cuento, Pina. Vino una señora, una señora, a contar, a contarme de que ella tiene muchos problemas con, con, con su esposo, y que ella lo amaba mucho, pero que sentía que, era una relación, ya estaba mucho tiempo, ella, o sea, era su pareja, no era su esposo, era su pareja, era su enamorado, ya iba a ser para novio y todo lo demás, bueno, en fin, pero que estaban así en ese plan, estaban en ese plan, y, y que ella ya quería terminar con él, pero quería saber si había alguna solución, en una vida pasada, y, bueno, hicimos la regresión, y sí, en una vida anterior, él había sido, había estado con ella, había sido su esposo, y, pucha, que la había tratado, ya te imaginas, de lo peor, de lo peor, entonces, ya sale la regresión, más convencida, de que esa persona no era, pues, ¿no? Entonces, y ella decía, ¿qué va a ser de mi vida? Entonces, entonces, este, yo le digo, se me ocurrió hacer algo, que, que yo generalmente no hago, no hago, ¿no? cuando hago regresiones, y es hacer una progresión, ¿qué bueno? lo que es una progresión, una progresión es, no, la regresión es, llevarla hacia adelante, al futuro, ¿no? Al futuro, yo generalmente eso no hago, porque es muy delicado, es muy, pero la vi a ella, tan desconsolada, que, tú sabes, cuando uno, tú sabes, Pina, cuando uno hace una regresión, se conecta, ¿no? con la persona. Se conecta, si quieres ayudarla, ¿no? Sí, sí, entonces, le dije, ¿qué es hacerte una regresión, una progresión? le dije a ella, y ella me dice, ¿qué es eso? No al pasado, le dije, si no ir hacia el futuro, y un poco, dijo, bueno, ya vamos a ver, y yo también estaba muy dudoso, pero dije, bueno, vamos a hacer la progresión, pero sentía dentro de mí, uno siendo dentro de, ¿qué? como que las cosas, como que alguien te dice, tu maestro interior te dice, estás bien, estás bien, estás bien, uno siente eso siempre, ¿no? Bueno, entonces le hago la progresión, y mira, qué locura, ella, ella dice, ¿qué año es? Esto fue el año 2019, y dice, estamos en el 2022, ¿ok? ¿dónde estás? Estoy en mi trabajo, pero es otro trabajo, me dice, ya, ok, y me están llamando de mi casa, mi mamá, diciendo que mi hija, mi hija está enferma, ¿tú tienes una hija? No, no tengo ninguna hija, pero veo que tengo una hija, ya, ¿qué haces? Salgo disparada de mi trabajo, pido permiso, llego, y llego hasta mi hijita, mi hijita está echada ahí en la cama, con fiebre, y yo la curruco, todo, 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 y menos mal que solamente era una gripe, ok, y agarra, en este momento está llegando alguien, ¿quién es? Y le digo yo, está llegando mi esposo, me dice, ¿tu esposo? Sí, ya, ya estaba soltera en ese momento, y yo le dije, mira, yo te, yo te recomendaría, que en este momento salgamos de la progresión, porque no, no sea, o sea, no hay que spoilear el futuro, o sea, no hay, no va a entrar al cine, y te cuentan el final, un poco, que a veces, por mucha gente, le gusta la película, bien te contaron el final, y él me dijo, no, 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 quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, me dijo, bueno, ya, ok, y eso, él entra, y la besa, y ella siente un inmenso amor, que nunca había sentido en su vida, que ese hombre le daba, entonces le dije, ¿lo quieres mirar? Sí, quiero mirarlo, ¿quién es? ¿quién es? le dio, y en ese día hace una exhalación, ¿qué, ¿lo conoces? Sí, no puede serlo, me dice, ¿quién es? Es un compañero de trabajo que acabo de conocer hace un mes, me dice, mira, qué increíble, bueno, le digo, cuando cuente tres vamos a salir, cuando cuente tres, ya respira profundamente, tres, estamos regresando, dos, respira profundamente, uno, abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos, y abrió los ojos, y se puso, o sea, entonces yo no sé, o sea, y le dije, ¿tú crees que esa persona que has conocido, sí, me dice, me cae muy bien, nos llevamos muy bien, estamos un mes, pero somos amigos, me dice, bueno, en ese momento, claro, está atrasado, una tendencia, es una tendencia, pero tú tienes el espacio libre albedrío, es decir, exacto, tú puedes ir o no, y así, se lo contenta, la verdad que ya no supe más, es decir, en el 2019, no sé qué habrá pasado, pero en todo caso, no me sorprendería que se haya cumplido eso, te explico por qué, porque lo que tú haces a través de una progresión, más que espobiliar, lo que estás haciendo es transmitirle esperanzas, pero tú has dicho algo muy cierto, estás dando una proyección de lo que puede ser debido a sus actos que ella realiza ahora, las decisiones que toma ahora, pero yo siempre creo que, por ejemplo, una sesión, las sesiones que hacemos de regresión o de progresión, son sesiones mágicas, Anthony, porque actúan nuestros, como tú has dicho, nuestro maestro interno, seres de luz, y ellos te guían, entonces te hacen sentir en ese momento qué es lo que tienes que hacer, y también lo que no tienes que hacer, entonces qué bonita, qué bonita experiencia, confirma lo que te hablo de esto de las almas gemelas. Tal cual, tal cual, ahora, no sé si a ti te ha pasado, no siempre a toda persona que ha regresado le pasa, a mí recién me pasó el año pasado, de que las personas empiezan a recordar sus almas gemelas, o sus momentos, no necesariamente en este planeta, sino en otros planetas, aún más, una cosa loca, que no sé si nuestros oyentes, también los oyentes entenderán, en otras dimensiones, en otros universos, o en otros universos, exacto. Y también en estados espirituales, o sea, no sé si te ha pasado eso a ti, a un caso, Pina. Me ha pasado, y te cuento que cuando comencé con esto de las regresiones, fue como fui aprendiendo, había una chica que me comentaba que era, no era la época, o sea, supuestamente yo la había llevado a la vida pasada, pero ella me dice, no, es una época como la de ahora, pero cuando me describe la casa y el lugar, era completamente diferente, ¿no? Que la misma chica me decía, es como un lugar lleno de cristales, las universidades son así, asada, con columnas transparentes, como una ciudad cristal, una cosa así, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió porque dije, bueno, eso no es de esta época, ¿no? Entonces dije, ¿cómo la mandé al futuro? Hicimos toda la regresión, y me contó cosas tan increíbles, Anthony, que ahí me di cuenta, y ella también se dio cuenta, de que había estado en un mundo paralelo, en un universo paralelo, ¿no? Y esto cada vez, te cuento que está siendo demostrado, ¿no? A través de estos agujeros de gusano que hay, tú sabes de que con el tiempo nos vamos a acordar de, por ejemplo, ahorita, yo me acuerdo de una Navidad con mi esposo y con mis hijas, ¿no? Pero me voy a acordar también de que en esta misma vida, yo puedo estar en otro plano, soltera, y con sobrinos, pero no casada ni con hijos, por decirte, ¿no? Increíble. Y esto cada vez es más, está demostrado a través de la ciencia, en realidad, ¿no? Y ya no es... De la física. Sí, de la física, tú lo has dicho. La física cuántica, la mecánica cuántica. Sí, claro que sí. Pina, quiero que te quedes, por favor, vamos a hacerla en estos momentos, la pausa, y en la próxima secuencia, quiero recibir la llamada, telefónica de oyentes, y para comentarlas juntos, ¿te parece? Perfecto, estoy a tu servicio. Gracias, Antonio. Muy bien, muy bien, son las diez y treinta de la noche, vamos a hacer la pausa de este tema, esta noche tan especial, Almas Gemelas, Buscando el Amor a Través de los Siglos, pero antes, Enredados con Adolfo Bolívar, de lunes a viernes a las siete de la noche, Capital Deportes con Alan Diez y Juan Luis Morales, de lunes a viernes a la una de la tarde. Ya regresamos. Hola, soy Choy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la radio, el programa número uno de la noche limeña. Bien que los amigos, esta noche estamos desarrollando el tema, Almas Gemelas, Buscando el Amor a Través de los Siglos, vamos a abrir la central de Radio Capital, para que ustedes nos llamen, a contarnos con el tema, Almas Gemelas, 212-5353-212-5353, el teléfono para que usted se conecte, estamos con la doctora Pina Ara, ella es una médico general, y además experta en regresiones, desde hace ya muchos años. Tenemos una llamada, Johnny, a ver, vamos a ver, aló, muy buenas noches. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? Sí, adelante. Sí, ¿qué tal? 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 Bien, bien, gracias, todo bien, gracias a Dios. Bueno, ayer estaba intentando llamar, pero no me ingresó mi llamada. Quería aportar un poco con lo que estaban hablando acerca de la última parte, de los temas de las posesiones demoníacas. Ok, pero ¿sabes lo que pasa, Cristian? Que esta noche estamos tratando el tema de Almas Gemelas, o sea, como que estamos esperando esas llamadas, ¿no? Más bien, déjanos tu teléfono para que, este, podamos ir y el día de mañana podamos conversar sobre eso, ¿te parece? Fuerte abrazo, Cristian. Vamos a recibir llamadas sobre el tema noche, ¿no es cierto? Almas Gemelas, buscando el amor a través de los siglos. Dos, cinco, cinco, tres, dos, doce, cinco, cinco, ya tenemos una llamada. Alu, buenas noches. Sí. Brenda, hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viaje a otra dimensión. Justo estaba escuchando el programa y he reconocido varios patrones de algo que me sucedió el año pasado en un viaje. En Arequipa conocí a una persona de súper casualidad, en realidad, en un tour, cuando ni siquiera, o sea, ni siquiera estaba enferma, incluso con gripe, así que estaba con todas las pastillas, como que, en verdad, ni siquiera estaba con todos los sentidos del mundo. Y mis amigas y de un chico, porque justo Labán estaba casi por dejarnos. Ya. Y la conexión fue demasiado, como que profunda, y lo sentí como que me dio una confianza espectacular. Quedamos en encontrarnos al día siguiente para hacer un tour a Santa Catalina, que nos faltaba hacerlo. Hemos conversado... ¿El tour, no lo conociste al chico? ¿Para dónde era? ¿El tour para dónde era? ¿Colca? Sí, en el tour a Colca nos conocimos. Ah, el tour a Colca, muy bien. Ajá. El chico, bueno, no era peruano, era de Chile. Estaba viajando por Perú solo. De hecho, Arequipa fue su último destino y llegó a ese tour de casualidad. O sea, era como que demasiadas casualidades una tras otra. Casualidades. Porque ella quería volverse a Chile, pero se demoró en regresar, tomó ese tour específicamente. O sea, en verdad fue el ocaso, porque conectamos de una forma muy, muy profunda. O sea, yo siento que en verdad, él calza en todas las descripciones de la Gemela, ¿no? Tanto para él como para mí. Incluso en las historias de vida, teníamos como que... Nuestra última relación importante había sido un amor universitario que era como de hace tres años, de los dos. O sea, estábamos como que en etapas similares de la vida. Y fue como... O sea, no puedo explicarlo, en verdad. Eso fue como que el ocaso, demasiado loco. Todo encajaba, todo encajaba. Sí, en realidad que sí, todo encajó así. O sea, pero nos hemos tenido que separar porque, bueno, tenemos vidas de cada uno en su país. Ah, claro. ¿Al final se separaron? ¿Cómo les va? Mical, digamos de adiós. O sea, en realidad intentamos tener una relación a distancia que era una experiencia bastante nueva para los dos. Nos vimos en febrero en un punto medio, en realidad en Tacna. Porque intentamos que funcionara, pero luego vimos que a largo plazo no iba a ser posible, ¿no? Porque teníamos proyectos de vida muy arraigados cada uno en su país. Iba a ser muy complicado y, bueno, nos despedimos. Pero sí me quedé con eso porque nunca hubiera esperado vivir una experiencia así, ¿no? Me parece el ocaso. Iba escuchando el programa como que reafirma un montón de cosas. ¿Y tú sientes que es tu alma gemela? ¿O fue tu alma gemela? ¿O ya pasó por tu vida? Yo siento que es mi alma gemela. O sea, no sé si la volveré a encontrar en esta vida o de pronto en otras. Pero después de escucharlo como que sí, incluso me interesaría hacerme una regresión para saber si de pronto nos hemos conocido en vidas pasadas. Porque ha sido una suma de casualidades espectacular. Y no es una percepción mía, también era una percepción de él. Muy bien, muy bien, Brenda. Ok, gracias. Gracias por llamarnos para contarnos esta experiencia. Pina, ¿qué piensas de la experiencia de Brenda? Qué bonita su experiencia, ¿no? Bueno, Brenda tiene razón, ¿no? Hay una palabra que ella utilizó. Pero no existe en realidad la casualidad, ¿no? Son causalidades. Estaba predestinado por el destino que ellos se conocieran, ¿no? Un alma gemela, se puede decir que es como tener un espejo al frente, ¿no? Una imagen igual a la tuya cuando están vibrando en la misma frecuencia y en la misma sintonía. Por eso es que tenían tantas cosas en común. No me sorprendería que ella haga una regresión y que lo vuelva a ver en una vida pasada. Probablemente se han vuelto a encontrar porque en una vida anterior no lograron realizar ese amor y ahora se les da la oportunidad de volver a hacerlo. Y ella ni siquiera tiene que forzarlo, ¿no? Es como que todo va a fluir en forma natural. Por ejemplo, ella trata de llamarlo de nuevo y se va a dar de nuevo la conexión. Porque la conexión ya existió, ya se dio y es por algo, ¿no? Así es. Y es por algo. Muy bien. Vamos a escuchar la siguiente llamada. A ver, vamos a ver. Aló, muy buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Capital, Tony Choi. Y este es el programa Viaje a Otra Dimensión, 96.7 FM. Hola, hola. ¿Están ahí? Aló, Tony Choi. Hola, ¿qué tal? Un caballero. Convite, con gusto. Convite, con gusto. Mi nombre es Brian. Primero, felicitarlo por este programa y a la invitada, ¿no? Gracias, Brian. Pero un favorcito. Baja el volumen de tu radio porque se está acoplando. Se está acoplando. Baja tu radio o televisor. Bájalo totalmente. Está haciendo eco, ¿no? Muy bien, Brian. Bueno, a ver. Cuente tal, ¿qué novedades? Ahí está bien, ¿no? Ahí está bien. Sí, totalmente bajado. Ya. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, Brian. Escuchamos. Quería decirle, bueno, pues, más que todo es como por los sueños, ¿no? Así como dices, como dijo su invitada, que sienten la tranquilidad, era enorme. Una de mis historias que había tenido es cuando empezó con los 10 años, ¿no? Al 10 años ya, es que, a ver, tal vez un puberto. Yo estaba teniendo un sueño y tuve, digamos, teniendo ese sueño, la curiosidad de conocer a una chica, ¿no? Y estábamos como compañeros, así. Y era un sueño muy bonito, muy tranquilo. Y me dio mucha tranquilidad. Ya. Ya. Y a mí ya que iba, este, pasando los años. Sí. Sentía que, hey, de nuevo voy a soñar con esta misma chica, pero ahora ya, este, como que agarró de la mano. Ya, tú no la conocías, esa chica, este, Brian. Pero tú no la conocías, esa chica, Brian. Tú no la conocías, dígame. No, no, es, ajá, esa es, este, la curiosidad, ¿no? Claro. Ha pasado por mí, este, varias chicas, así nomás, como conociendo, compañeras. Y nunca había sido, este, como un clic, ¿no? Claro, claro. Hasta ahora. Claro, ¿no? Y así seguía, hasta que ahora, recientemente acabo de tener un sueño, y él lo mismo, pues, ¿no? Con una chica, y sentí esa misma tranquilidad, más, este, como que era curiosidad. Yo siempre, cada sueño que tenía, este, siempre venía con alguna muerte, ¿no? No el mismo sueño, sino, este, después de los sueños. Ah, caramba. Ahora, ¿tú has llegado a, realidad, a conocer a esa chica o todavía no? Todavía no, este, cada sueño tiene que sonarla, ¿no? Esa curiosidad. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? De repente, a la vuelta de la esquina, está la chica, literalmente, de tus sueños, ¿eh? Ok, gracias, Brian. Un fuerte abrazo. Sí, igualmente. Ok. De alguna manera, vamos a escuchar otra llamada. Buenas noches. Al 212-5353. Soy Anthony Choy, y este programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenido a Capital. Gracias. A ver, ¿están ahí? A ver. Hola, buenas noches. ¿Aló? Bueno, parece que no ha entrado la llamada. 212-5353. 212-5353. A ver, vamos a ver si está ahí. Hola, hola. ¿Están ahí? Anthony Choy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Freddy. Hola, Freddy. ¿De dónde nos llamas? Acá, Anthony Choy, viéndote en el canal Capital. Ah, muy bien. ¿De dónde llamas, Freddy? ¿De dónde llamas? Freddy, te pido... De la entrada de Lima. De la entrada de Lima. Freddy, bájalo en tu radio y o televisor. Bájalo... ...para que no se acople. Bájalo totalmente, amigo. A ver, ¿se lo podemos bajar? Muy bien. A ver. El único viaje ancestral que he tenido yo es cuando me tomé la ayahuasca. Ah, eso fue... Este es un tema muy interesante. El tema de la ayahuasca, claro. Ese es pan de la conciencia. Hay un tema de las plantas sagradas, ¿no? De la coca, del San Pedro Huachumi y de la ayahuasca. Muy bien, muy bien, Freddy. Gracias, gracias por llamarnos. Un fuerte abrazo. Bien, estamos con la doctora Pina Ara y contamos también su experiencia con respecto a este tema. Pina, ¿es posible de que el alma gemela se haya presentado no necesariamente en una edad en la que uno tiene conciencia de las cosas, sino de repente en una edad muy tierna? Hay mucha gente que recuerda, por ejemplo, en la más tierna edad, ya sea en un nido o en la primaria, un amor infantil que nunca más se volvió a repetir o lo volvió a sentir dentro de esa pureza que hay en los niños, ¿no? ¿Eso puede darse? ¿Eso que se encuentre las almas gemelas sean muy niños o tiene que estar ya uno maduro, etcétera? No, no. Por supuesto que puede ocurrir en una tierna edad. Es más, la época que estamos viviendo ahora es muy importante porque es bastante propicia para el reencuentro de las almas gemelas, ¿no? Recordemos que este es un anhelo que está impulsado por nuestra propia esencia, ¿no? Entonces, la clave para hallar y unirnos con ello, he estado escuchando lo que te contaba Brian y lo que te contaba Freddy también. Por ejemplo, a través de sueños, nuestro subconsciente ya nos va mandando un mensaje de que está por llegar esa persona, ¿no? Entonces, la clave para hallar a nuestra alma gemela es primero que tú tienes que vibrar en un nivel alto y la relación que tienes contigo mismo. O sea, no hay manera de que aparezca y atraigas a tu alma gemela si tú primero no eres tu propia alma gemela. Valorarte, quererte con lo bueno y lo malo, perdonarte por cosas que hayas hecho, ¿no? Hay gente que incluso ya renunció al amor por experiencias negativas que tuvo y dicen, Bueno, no existe el alma gemela, estas estupideces son de lo mágico, de verdad. He encontrado un montón de gente que ya perdió la esperanza en ese sentido, ¿no? Por una serie de relaciones fallidas, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Cuando en realidad todo esto es un aprendizaje. Puedes estar ahora con una pareja karmática para aprender, pero eso no significa que no puedas tener esta relación. Como te decía, cuando las almas gemelas se encuentran en un mismo nivel de vibración, vibran tan fuerte, un poco como lo que nos contaba la chica al comienzo, Brenda, ¿no? Sí, sí, claro. Son personas que difícilmente pelean, no existe ningún tipo de sufrimiento en su relación, todo transcurre en un clima de mucha paz, hay armonía, entendimiento, trabajan juntas, tratan de pasar el mayor tiempo que pueden juntas, pues, ¿no? Porque es como que se necesitan, ¿no? Hay una relación tan, tan fuerte que pueden, este, incluso existir contactos telepáticos entre ellos, en sueños, ¿no? Cuando los dos piensan también en algún tema o frase y el otro, por ejemplo, inmediatamente ya la está terminando, ¿no? Incluso ahí el sexo deja de ser una prioridad y se pueden presentar incluso situaciones en las que la necesidad del acto sexual deja de existir, ¿no? Porque es algo como que lo han sublimizado. Eso es lo que quería preguntarte un poco ya para ir terminando esta tan interesante conversación. Estamos viviendo una época que definitivamente es materialista, ¿no es cierto? Una época inclusive la música hace que se privilegie el aspecto sexual, digamos, ¿no es cierto? Que se confunda a veces la relación con un hombre o con una mujer y se sublime por encima de lo sexual y todo eso, ¿no? Exacto. ¿Qué papel tiene, digamos, el aspecto íntimo dentro de las almas gemelas? ¿O es que el alma gemela, como es una cosa tan, tan profunda y tan de atrás, es que es cierto que puede existir esa atracción, ¿no es cierto? Íntima, pero que se privilegia otros aspectos o se complementa. Exactamente. Lo que tú has dicho es algo importantísimo. El encuentro entre las almas gemelas sucede mucho antes de que ocurra en este plano físico. Y este encuentro se va realizando a través de una serie de estadios que se van encadenando unos con otros. Y mira los niveles, ¿ah? Van de mayor a menor. Por ejemplo, el quinto y el sexto estadio, que son los más bajos, son el deseo y la parte física. Pero si vamos al primer estadio de la conexión entre las almas gemelas, es el ideal espiritual o la misión de vida que ellos tienen. El segundo estadio, por ejemplo, es la afinidad intelectual. El tercero, la conciencia e interés que tienen en base a su nivel vibratorio, ¿no? Y luego la simpatía o conexión que hay entre ellos. Al final, en la parte densa viene el deseo y la parte física. Ahí es donde está la parte del sexo, ¿no? No te estoy diciendo que el sexo no sea importante, o sea, es más, tu alma gemela puede que la conexión sea a través de los cinco sentidos y tú sientas una atracción increíble a nivel sexual. Pero acuérdate que después de que pasa la parte que todos tenemos, que dura tres meses, cuatro meses, varían las personas, esta del deseo y la pasión de alguien que no conoces, ¿no? Si el amor es verdadero y se han conectado dos almas gemelas, va a continuar estos otros niveles que te he dicho, ¿no? Como el nivel de conciencia, el amor espiritual, el desear el bien de la otra persona. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo querer, yo me enamoré de esta persona y así se haya engordado, es barrigón, este, no sé, perdió el atractivo físico que tenía. Yo lo sigo amando, ¿no? Porque te has conectado a un nivel, te has enamorado, exacto, te has enamorado del alma, ¿no? He visto mucha gente que dice, estos dos se llevan recontra bien, pero has visto que la chica es bien bonita y el pato es horrible, por decirte, ¿no? Físicamente, entonces yo digo, yo me río, pero digo, claro, es que no entienden la conexión que hay entre ellos, va más, trasciende lo físico, trasciende lo denso, ¿no? Va a esta parte que te digo espiritual, te enamoras del alma de esa persona porque la reconoces de vidas pasadas, ¿no? Claro. Podría decirse que una frase, podrías sonar trillada, pero de alguna manera podría dar una señal acerca de si uno está frente a su alma gemela, es cuando la persona siente muy feliz cuando da felicidad a la otra persona. Exactamente. Exactamente. O sea, tu único deseo cuando conoces y tu alma reconoce a este otro ser que es parte tuya, es que a pesar de que no sea como tú quieres, no coma como tú quieres, no hable como tú quieres, no sé, una serie de cosas, la conexión es tan fuerte que tú solamente quieres dar amor incondicional, ¿no? Lo que todavía no hemos aprendido. Y mucha gente pregunta y dice, pero ¿por qué eres? Por ejemplo, he visto mujeres que están conectadas con esta pareja y la amiga le dice, pero ¿por qué a pesar de que él te ha hecho esto, aquello, o mira, no te da el nivel de vida que te mereces, etcétera? Tú sigues a su lado porque la conexión es tan fuerte que se han reconocido ambos, ¿no? Entonces, como te decía, todo se refiere al nivel de vibración en que se encuentran. También pasa de que, por ejemplo, tu alma gemela puede pasar y tú ni la has reconocido porque uno está en un nivel de vibración más alto que el otro o viceversa, ¿no? Y mira qué lindo es el amor que incluso cuando este amor es sublimado, las almas gemelas, cuando una está en un nivel vibratorio más alto y trasciende, vuelve a regresar al plano físico del continuo reencarnación hasta esperar a que su alma gemela evolucione a su mismo nivel. Ese es el amor incondicional. Le espera. El amor que trasciende, idas, y que trasciende los siglos, ¿no? Bueno, Pina. Pina, ha sido un gusto haber tenido en mi programa otra vez. Siempre es un placer conversar contigo. Estos temas, pues, que son tan hermosos y a la vez están incomprendidos también en un mundo tan material. Así es. Y me gustaría más bien que si, por favor, si alguna persona quisiera tener una cita contigo para una regresión, una consejería espiritual, ¿dónde te podría llamar o encontrar en tus redes, Pina? Primero agradecerte la oportunidad, Antoni, lindo. Es un placer siempre estar contigo. Hay una conexión también entre nosotros muy grande, que ya viene obviamente de vidas anteriores. Y, bueno, quien quiera contactarse conmigo para regresiones a vidas pasadas, mi teléfono es el 99-333-8900. Y, bueno, mi consultorio está en Las Pecanas, 164, La Molina. Que me llamen al teléfono y ahí ya hago la coordinación con ellos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedes repetir tu teléfono? Sí, sí, es el 99-99-333-8900. Bueno, pues ahí tienes ahí el 33 nuevamente, al 333 lo tienes en tu teléfono. Me sigue por todos lados, Antoni, me sigue por todos lados. Sí, estamos en ese tema. Pina, muchas gracias, gracias por haber estado en mi programa. Un fuerte abrazo y a seguir cuidándose. Así es. Un fuerte abrazo, mi querida Antoni, un besote, gracias. Bien, queridos amigos, estuvo la doctora Pina Ara, médica general y en regresiones. Bien, queridos amigos, antes de irnos, si ustedes me permiten, hace unas semanas atrás, pensando en este tema de las almas gemelas, me atreví a escribir un poema. Ese poema me gustaría, si ustedes me permiten, ustedes saben que yo soy poeta, escribo poesía hace muchos años. De hecho, iba a sacar este año mi segundo libro, pero bueno, vamos a ir con el tema de la cuarentena, cómo va. Pero bueno, me gustaría, en estos minutos finales, dedicarles este poema, que tiene que ver con las almas gemelas, que se llama Inefable. Entonces, tenemos ahí Johnny, en la respectiva. Adelante, por favor. Inefable. Te siento en la cálida luz que en estos momentos baña y calienta mi cuerpo. Te siento en la humilde agua que se derrama en el jardín y por mi mejí deslizan como fugitivas lágrimas. Te sí superficie que pisan mis pies descalzos y que forman parte de este hermoso e inconmensurable planeta azul en que nos hemos reencontrado después de siglos. Y si no podemos vernos, ni tocarnos, ni abrazarnos, ni siquiera darnos obsequios, tú sabes que en estos momentos yo estoy contigo. En la brisa marina que toca tu boca, en esa luz solar que aricia todo tu cuerpo. En ese mar travieso que te abraza esponjosísimo, en esa cálida arena en la que dejas tus huellas. Oh, mi dulce y fiera ilusión, siénteme en esa brisa, en ese mar, en ese sol, en esas huellas que dejas en la arena, no creas lo que ve en tus ojos. Yo estoy, yo existo, yo soy, convertido en todo eso por tu mágica esencia. Oh, lejana mujer, mi esperanza, mi acto de fe, de cómplice. Yo estoy aquí. Bien, queridos amigos, este es el poema que quería dedicarles a todas aquellas damas que me están escuchando, a todos aquellos jóvenes, señores, en el cual están con sus esposas, con sus parejas, o a los solteros también, como no, que siempre, como alguna vez recibí ese mensaje, lo único que existe en la vida es dar amor y recibir amor. Y bueno, para terminar este programa, me gustaría dejarlos, hay una canción que hace años escuché, y que cada vez que trato el tema de Almas Gemelas me gusta repetirla. Es una canción muy bonita de una cantante mexicana, llamada Guadalupe Pineda, se llama Coincidir. Tantos siglos, tanto espacio, tantos mundos, y coincidir. Se quedan con esta canción, y solamente me hay que decirles gracias, amigos, por esto de acompañarnos. Chao, chao Jean Paul, chao Santiago. Espada sus conciencias, abra sus corazones, y ya saben, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Lo dejo con Coincidir. Anthony Choi está en Capital con Viaje a Otra Dimensión.